Chicos Me gustaría una linda cantidad de likes, eh Comprá tus monedas con Papa y Aramate y el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Jugadores de Champions, Ronaldo Y hay un montón, un montón Como Neymar, Ter Stegen, Gigliotti, Mesa Hay un montón, Benítez Hay un montón de jugadores de Champions Necesito encontrar al menos uno Hace poco Silencio Para que la gente de eSport No se entere que voy a abrir sobres Porque ustedes saben Cuando ellos saben que voy a abrir Me mandan sobres con diarrea Me mandan, entonces Voy a mantener la calma Porque según mi cálculo En ocho minutos deberían No sabemos, salir sobres de cien mil Y voy a abrir, para, para, escúchame Me vino a Foodgaming para ir calentando La Machin Y me voy a ir a abrir algunos de estos A ver, Ultimate Pack No, el más caro quiero abrir Este es el más caro Me tengo que abrir algunos de estos Para ir calentando la Machin En la descripción Tenéis toda la información Bien 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 con ese pepín Y a ver, algún bomba más ¿Cuánto metí? 381 mil monedas En el primer pack Otro gran sobre No tanto 270 mil monedas Ponele 266 A ver acá Ese Garay no me gusta Ese Leguan me encanta A ver, a ver, a ver Firmino Un buen if Ay, pensé que era Thiago Y rompía la banca 230 mil monedas vale este pack Y casi como ponele Que casi lo duplico Muy buen profit por acá Bien con ese chino Silva 30 mil monedas Ese aspilicueta Ya ese aspilicueta Vale el sobre Tony Kroos para casa Creo que sí Creo que si no es el más caro Pega en el palo 462 monedas Di María Fideo Bien con ese Robert Un buen if Necesito un buen if El mejor pack que metí Arriba de las 500 mil monedas Apalala Monedas fáciles Y papusa De la mano de Food Gaming A ver Necesito seguir Con este ritmo de profit Te lo pido por favor Que no se corte En Food Gaming Necesito irme Bien con ese aspi No me puedo quejar No tanto como en la anterior Pero muy bueno De verdad 340 mil monedas A ver acá Me parece que ahí Ese if de entrada Me condiciona un poco A ver 230 mil Vale el sobre Ya llevo 283 No me puedo quejar Ya llevo adentro 2 millones 458 mil monedas Último pack 230 mil monedas A ver A ver A ver A ver No me puedo quejar Un buen if Buen if Bien ahí Ya con eso Con humbles Humbles Ya me garantizo No perder monedas Terrible Buen pack opening Si sigo Con este mismo ritmo Que tengo en Food Gaming Ahora en la consola Acabo de calentar los dedos Quiero toda la papusa En la descripción Toda la info de Food Gaming 100 Sabía Vamos A ver Que lindo sería Un señor bombazo A ver ¿Quién? ¿Español? ¿MC? ¿Barcelona? ¿Quién? Y ni esta Viene Andresito con la del rojo Es como el mochín actual Lo voy a saldear Porque quiero un jugador de Champions Uno Dale Más Más Uno de Champions Escupí todo A ver acá Vanilás otra vez Ay 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 Y si se va Así está Jugador de Champions No podés ser tan tarado En ilusionarte con Ronaldo Este 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 Me lo guardo Todo el resto Se descarta, dale A ver, a ver, a ver, a ver ¿Me cedé? ¿Otra vez? ¿Por qué no me sale Canté? A ver acá Dale, dale, dale ¿Sí? ¡Vamos a ver quién es! ¡Mamá! A ver, estos así Son, me lo guardo Batshuayi no, todo esto lo mando a la lista de transferibles ¡Mantame! ¡Mirá, metí el primero! Metí el primero así Frentazo contra abajo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver ¡Libra! ¡Vamos Narigón querido! ¡Narigón querido! ¡Mirá si jugó hace nada en el rojo Para el segundo tiempo Porque en el primero está Shiglio, eh ¡Me vuelvo loco! ¿Qué pedo entra en toda la pantalla? ¡Es muy alto! ¡Qué lindo que sos, Ibra! A ver, algún if Mandame algo más A ver ¡Terrible! ¡Segundo! ¡Mirá lo que es esto! ¡Pero, pero estoy re happy, happy, joy, joy! No me puedo quejar Romper el botón de like Estoy yendo a mi cuenta principal Porque hay pique ¡Hay pique, hermano! Espero que seguir con esta racha Te lo pido, por favor Y es por... ¿Jugó? ¿Panel? ¿Español? ¿LD? Malísimo Jugadorazo Malísimo a la carta Para esta altura de un sobre de 100 Segundo sobre Vamos, en mi cuenta Estoy en my principal ¡Ay! Ya metimos dos ¿Otro español? ¿DC? No está tan bien este A ver ¡Uno más! ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Me parece que se difaste? ¡Era if! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Brasiliano? ¿Es no se o? Giuliano Giuliano Me gusta Este lo voy a probar Porque el año pasado Era Dios La versión champion De este muchacho Era Dios A ver si por ahí Se filtra alguno De la champion Porque podría Bueno Bueno Muy buen sobre A ver, a ver, a ver A ver, a ver Decime Que sigue Que sigue ¿Es que sigue? ¡Iskito! ¡Iskito! ¡Magic Isco! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que me tengo fe Me tengo fe Otra vez en play Me tengo fe ¡Oh my god! ¡A ver! ¡Otra vez, chicos de puta! Me estoy calentando Te juro que me estoy calentando Ya me di tres Pero dos iguales O sea, no me, no me sirve Me parece que es if Me parece que es if No es if A ver que es Italiano EI No, no, no No está mal No, no, no No está bien No está bien No está mal No está mal Metimos tres de champion It's, it's, it's good For my life Bien Venimos Bien Pero tiene un bombazo De champion A ver Panel Venga DC Lukaku Doble DC de Manchester United También con la del rojo Tercer delantero Porque viene Gigliotti Ibra Y él Bueno, entre Ibra y él Pueden pelear Los últimos 10 minutos De cada partido Porque Gigliotti Está viviendo un presente Está viviendo un presente Mira lo que es esto Iba acá Mira si es que la canté Pero, pero, pero Festejaba en pito Tengo el fato Que acá toco una bomba Que va a tocar una bomba Mandame una bomba Champion Que no sea turco ¡Eso es la puta! A ver, a ver, a ver, a ver Alemán Portero Era obvio Era obvio Era obvio Era obvio Ve muy blanco Y A ver Bueno Coman Coman ¿Es bueno o es malo? No tengo idea ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Festejo? ¿No festejo? ¿Me enojo? ¿No me enojo? ¡Y Cocoril! ¡Otro más! ¡Me vuelvo loco! ¡Otro más hermano! ¡Otro más! Todo esto así como viene Lo de carto Seguimos sumando Pero mandame uno Que me rompa el bocho A ver ¡ROMPEME EL BOCHO! No, no, no Este, este Este me rompe los huevos A ver, otro más de 100 ¿Cómo estoy abriendo hermano? ¡Ay! ¡Oh my god! Que no sea turco ¡No es turco! ¡Es papel! ¡Es papel! ¡Es papel! ¡Me espapé con la del rojo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Vamos! ¿Te rompí? ¡Me vuelvo loco! ¿Cuánto está valiendo este? Arriba de medio millón Hace unos días jugué con un NIF Y me encantó ¡ROMPEME EL BOTÓN DE LIFE! ¡Y HACEMOS UN CHALLENGE! Tipo que tenés que meter tres goles O lo descartás No, no, no No vuelvas a repetir eso Porque se van a zarpar con el tema likes ¡Gracias! ¡Gracias!